El Ayuntamiento de Noelda y la Concejalía de Salud queremos informar que se ha participado en la convocatoria de las subvenciones de Diputación de Alicante y hemos obtenido una subvención de 7.529,39 euros. El objeto de esta subvención va destinada a aquellas zonas donde el contrato ordinario que tenemos actualmente con la empresa heloquímica no asume, como pueden ser zonas fuera del casco urbano, aquellas zonas como puede ser zona del río Vinalopó, ramblas de Morachel, rambla de Cucuts, paraje Fuente la Reina, paraje El Campez, paraje Casas de Salas, paraje La Tejera y paraje Los Molinos. En aquellas zonas también donde los vecinos nos avisa que hay presencia de mosquitos, también actúa la empresa heloquímica. También esta subvención entra los tratamientos que se van a llevar a cabo para el próximo día de Todos los Santos y se llevarán a cabo el día 25 de octubre. Cualquier presencia de mosquitos los ciudadanos ya saben que deben avisar a la Concejalía de Calidad Ambiental. Como bien ha explicado Melanie, el refuerzo del control de mosquitos en el municipio de Novelda consiste en los tratamientos bien larvicidas o adulticidas en caso necesario en las zonas de estancamientos de agua que entran por contrato y también zonas de la zona más rural que también se han añadido para ese refuerzo de control de mosquitos. Como bien ha comentado, se realizarán dos tratamientos para el control de mosquito tigre en cementerios para la fecha de Todos los Santos y prevenir así esa molestia a los vecinos. Por último, también indicar que los vecinos también son responsables del interior de sus viviendas. Entonces, si en el interior de nuestras viviendas acumulamos zonas de agua, como bien una piscina verde, pequeños estancamientos, platitos de macetas, juguetes de los niños que se nos quedan en el jardín, todo pequeño estancamiento de agua dentro de nuestras viviendas pueden ser un foco de control, o sea, un foco de mosquitos, de proliferación de mosquito tigre principalmente. Por eso debemos siempre evitarlo. Y si los vecinos detectan que un vecino suyo en la urbanización, en la zona cercana de Chalet, encuentra una piscina verde o un lugar que acumule ese agua, por favor que lo indique también la concejalía para realizar así una intervención y ver de qué manera podemos solucionar cuanto antes el problema. Gracias. 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 Gracias.